Las Bibliotecas Metropolitan se mantienen ocupadas con una variedad de eventos. Por si no saben, tienen un sitio web en un calendario con todos sus eventos en cada una de sus ubicaciones. El día de hoy tuvieron una presentación de radio estilo 1920 en un local de café, Not Your Average Joe, que tiene una ubicación cerca de la biblioteca del downtown. Not Your Average Joe consiguió el premio al empresario del año de la ciudad de Oklahoma. Tenemos siete ubicaciones, empleamos a adultos con discapacidad intelectual y hemos tenido el honor de colaborar con la biblioteca y de celebrar el evento de hoy en nuestro local.